Bueno, yo estoy proponiendo un acuerdo nacional porque sin eso es imposible realmente enfrentar este tema. Aquí lo que sucedió en nuestro país es que después de la revolución del año 48 se abolió las fuerzas armadas y eso está muy bien. Los costarricenses nos sentimos muy orgullosos de no tener ejército. Eso le permitió al país invertir en educación, invertir en seguridad, en salud, en seguridad social. Nos llenamos de escuelas, de colegios, de vais. Se generó toda una clase media en el país pero nos olvidamos completamente de invertir precisamente en seguridad. Y eso no puede ser más. El problema fundamental es que en los últimos 30 o 40 años no se ha invertido prácticamente nada en materia de seguridad. Para aumentar el número de policías a 20 o 25 mil policías como para dotarlos de patrullas y motos y armas adecuadas para la policía, municiones, sistemas de comunicación troncalizados, etc. Se requiere aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública en un 30-33% de una manera sostenida durante los próximos 4, 5, 6 años. Refundar además la Escuela Nacional de Policía para tener una policía profesional, eficiente, democrática, como la queremos los costarricenses. Pero lo que no se vale es que se le pida al Estado costarricense que combata la criminalidad, el narcotráfico, pues prácticamente sin fuerza pública. Está bien que no tengamos ejército, pero tenemos que tener una fuerza pública civilista, democrática y eficiente. Y eso solo se puede hacer aumentando el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública por un periodo de 4 o 5 años. Y para eso se requiere un acuerdo nacional. O sea, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para efectivamente llegar a una suma de 25 mil policías en Costa Rica. Gracias. Gracias.